El reportaje fotográfico es una manera de contar algo con imágenes y te da la posibilidad de profundizar bastante más en los temas. Es excitante, pero a la vez, cuando uno tiene que registrar ciertas cosas que son muy desagradables, deja de salir. En los reporteos gráficos se pega mucho de insensibilidad muchas veces ante la crudeza de determinadas cosas. Pero como uno tiene la obligación de mantenerse un poco, no se puede, pero de cualquier manera lo intenta. La mejor manera posible para aprender fotografía es ver imagen, ver, intoxicarse tal vez con imagen.